El día de hoy, en la casa de los famosos, a Karime para nada le ha gustado que Potro tenga que dormir en la habitación Mar, por lo cual menciona que tienen al peor de los infiltrados en esta habitación, y menciona que Karime termina el liderazgo el lunes y yo me tengo que bajar, por lo cual ahora tengo que convivir con Potro. Y bueno, lo que es, Mario menciona que están duros y ya los cachó en la movida, menciona que mientras él estaba finalista en la prueba de salvación el día de hoy, los de tierra dijeron, somos cuatro tierras y ya sabemos a quién vamos a salvar, haciendo mención a Agustín, por lo cual menciona que bueno, ya se dio cuenta que es un juego de cuartos, por lo cual lo que es Karime menciona que a ella se le hace muy chafa, eso del juego de cuartos, pero lo que es Mario Besares menciona, la otra temporada que pasó, tiene infierno, arrasó con todos, pero Potro menciona, bueno es que aquí independientemente de si juegas en cuarto o no, el público es el que te va a salvar, y lo que es, Karime le dice a Potro, pero tú dices que esta habitación es la morgue, y Potro menciona, sí, se duermen bien temprano y todos con aparatos conectados y que se empiezan a reír, por lo cual menciona lo que es Mario, que bueno, los cachó ya, se da cuenta que sí, ya están haciendo la iniciativa de jugar en cuartos, al decir no, somos cuatro tierras contra dos mar, por lo cual sí, se ve la alianza ya bien planteada, y bueno, Potro pues no confía plenamente en él, ya que lo ven como el infiltrado, y lo que es, Karime no quiere bajar de esa suite para estar conviviendo abajo con Potro. Y bueno, además de esto, menciona lo que es Mario Besares, que si él se salva, se va a poner en hilo, haciendo referencia a que se va a poner una tanga, por lo cual Karime me dice, no, tú no te puedes ir, el público te va a salvar, y Mario Besares me dice, sí, yo sé que tengo un público muy grande, por eso yo lo dije, oye, en la gala, yo sé que soy fuerte y por eso me nominaron, por lo cual, como puedes ver, Potro sabe muy bien que sí, van a jugar con cuartos, y simplemente quiso suavizar las cosas, diciendo que aquí el público es el que salga. Bueno, como sabes, el jugar con cuartos, pues simplemente es por crear contenido, y que el que mejor contenido cree y más simpatice con el público, va a ser el que la gente quiera ver. De mi parte sería todo, nos vemos en el próximo video.